¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad Y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! El Papa saluda al cielo de Martínez Pelear por él es todo un honor